Música 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 Que regalo en mis manos Música Sonidos caranos Música 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 Es un rato más profundo El rato más profundo En el que ha sido de tu querido Le regalo de tu amor Un mirante a mi pudiera Un rato de ilusiones Un corazón grande de mi amor Ay 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 amor Es el sonido de mi historia Con el alma de corazón Con el riso de amor Ay, 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 amor Yo soy ese teño de todo el beso Un universo de la movilidad Con el espacio de luz Es el sonido de mi historia Ay, 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 amor Ay, 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 amor Yo soy ese teño de todo el beso Yo soy ese teño de todo el beso Un universo de la movilidad Un universo de la movilidad Y yo soy ese teño de todo el beso Ay, 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 amor Yo soy ese teño de todo el beso Y yo soy ese teño de todo el beso Y yo soy ese teño de todo el beso Yo soy ese teño de todo el beso Y yo soy ese teño de todo el beso Gracias.